8, 7, 4 Pablo, escúchame, voy a hacer una cosa Te voy a meter en el maletero del coche, voy a tirar por un barranco el coche Y te vas a descansar, porque Dios santo Para tenerte así medio muerto, vete a dormir ya de una puta vez No, no What the fuck on the line, my friends, como estamos señores Esto es GTA Hub Roleplay Deciros que esto está extraído de un directo Que duró más de 10 horas, tener en cuenta Que eso, que yo casi siempre que estoy Roleando, estoy en directo, ¿vale? Entonces este vídeo, más allá de Entreteneros, que también, si os entretene, pues De lujo, este vídeo está pensado más que Nada a nivel interno como prueba de rol Esto es una prueba de rol, que para mí una prueba de rol Significa, digamos que Contextualizo lo que es La progresión de mi personaje con Una aportación gráfica, en este caso Un vídeo, a falta De screenshots, a falta de capturas De dos y mes, etcétera, siempre me gusta Tener como prueba gráfica Pues todo lo que hago en directo, básicamente que es todo Entonces este vídeo es simplemente Un vídeo en el cual intentamos captar Inversores, ¿vale? y para ello utilizamos el contexto De la Weasel, en la cual ahí trabajaba Como becario, ¿vale? pero Yo, claro, yo eso no se lo digo a la persona que estoy Intentando captar, la cosa es que Usamos el entorno, ¿vale? al cual Tengo acceso, hice, para poder Dar esto como una prueba de rol Probe de rol es eso, buscamos inversores Entonces, intentamos que nuestros personajes De cada futuro, por así decirlo Reportes, o contexto de personaje O evolución de personaje O interpretación de personaje Poder aportar este vídeo Para posibles futuros Proyectos que tengamos como organización O lo que sea Entonces, esto es una prueba de rol Para el que no lo sepa, pues lo usamos así Tenemos muchas pruebas de rol Tenemos un Discord donde ponemos Todas las pruebas de rol Esclinchos, imágenes, captura, información, etcétera Y de esa forma trabajamos nosotros ¿Para qué? Pues luego si la administración Nos pide alguna prueba, alguna cosa De que este rol se haya llevado a cabo Pues poderlo aportar gráficamente Casi todo lo que hacemos Aparte de que yo siempre estoy en directo Está capturado o bien por mí O por la gente de mi entorno ¿Para qué? Para poder luego demostrar Que eso, que el personaje ha tenido esa evolución Y que buscamos ese objetivo Dicho esto, no es que tengamos Un objetivo particular definido Pero sí que nos gusta tener Estas pruebas de rol definidas Así que me parece importante Hacer esta introducción Para de paso que entendáis Cómo trabajamos nosotros Trabajamos de esta manera Ponemos pruebas de rol Y luego eso lo aportamos A nivel administrativo Dicho esto, no me extiendo más Os dejo con esto Es una prueba de rol A nivel personal Pero de paso la comparto con vosotros Por si os entretiene Dicho esto, señores Hasta el siguiente vídeo Y captamos inversores, señores Es hijo de puta Es el único gilipollas Que debiendo dinero En que debe Se pone en un talón de ese calibre ¿Sabes? Sé lo que ha trabajado Sé lo que ha conseguido ¿Entiendes? Ese cabronazo es el que me debe el dinero ¿Entiendes? Está trabajando para conseguírtelo, ¿no? Está trabajando para conseguírmelo Y ha conseguido también A otra gente que trabaje para conseguírmelo ¿Entiendes? Entiendo, entiendo Ya te lo presentaré Vamos Se va a llevar mil euritos Con mil dólares Sí, pero eso no está Para todo lo que se ha deslomado Ahí en la mina No está ¿Qué pasa, Sashão? ¿Qué pasa, preciosa? ¿Dónde te encuentras? Anda aquí en la comisaría, Sashão ¿Pero con problemas? No, no, no Bueno Ando aquí ayudando a un amigo Con algo Vale Nos van a ver muchos amigos Ya sabes Que tú los vendes como amigos Y al final No son amigos Son hijos de puta Que te quieren follar ¿Ok? Sí, sí Simpáticos, sí Eso es De siempre Eso es ¿Qué pasó? No, era por si estabas aquí Que te iba a presentar A uno de mis chicos ¿Entiendes? Pues ahorita voy a andar Por Davis Si gustas venir, Sashão ¿Por Davis? ¿Por dónde has dicho Que no me he enterado? Sí, sí Por el Davis Bueno, ahora vamos para allá Hasta ahora, guapa Dale Hasta ahora Bueno, tú Vamos a ir a Vamos a ir a ¿A dónde? Al Davis A la zona de la torre Davis ¿Ok? Vamos a ir a los dos coches Y luego dejo yo el mío ahí Y ya me llevas en el tuyo ¿Ok? Sashão ¿Qué pasó con las cosas Que dejé en tu apartamento? ¿Qué apartamento? ¿En el que tenías? ¿Aquí o dónde? ¿Cuántos consoladores? ¿Aquí? Ah, todos esos consoladores Se los ha regalado a una chica Se los está metiendo por el culo Es webcamer ¿Pero te los compró? ¿O se los ha regalado? Se los ha regalado a un hombre Me la tuve que cepillar Y algo tenía que darle a cambio Vale, vale Vale Escucha, voy a ir a A mi coche Y me sigues Vamos a la torre Davis ¿Qué te ha pasado? Tío, que me ha pegado por detrás Pues te ha pedido disculpas Están para el seguro o algo, ¿no? No, ha seguido Reddy Y no se ha parado ¿Qué hijo de puta? Denúncialo No me he quedado con su matrícula Ah, bueno Luego te lo reparamos Bueno, te voy a presentar a una chica ¿Vale? No te emociones ¿De acuerdo? Sexo, lo justo ¿Ok? ¿Te confía? No, pero bueno Puede valer en el futuro ¿Quién sabe? Bueno, con que no sea tonta No sirve No, es muy tonta Tampoco es muy lista Pero tonta, tonta del tono es Mira, ahí la he visto yo La he visto ahí dentro Ya, está ahí dentro ¿Qué pasa, preciosa? Hola Hola Nada, aquí esperándote Ya te veo, ya Te presento aquí a mi colega Uno de los míos Isan ¿Qué pasa? Lo digo porque si lo ves No es un simpa ¿Vale? Tienes un simponado ¿Eh? Muchas gracias Sí Tiene personalidad WhatsApp Eso es ¿Quién quiere tu WhatsApp? Pasa en el número Ah, quiere mi WhatsApp Pero no se puede Sí No, no, no Ah, no, pero entendí mal No hace falta No hace falta por ahora Es que le voy a con el tiempo Te preocupes Un poco recelosa de su intimidad Eso es Bueno, básicamente Ya te digo Este es de los míos ¿Vale? Si lo ves por ahí Como si fuera yo No, porque es imposible Eso me hizo sexy ¿Qué te ha pasado, Isan? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has hecho? Te veo muy moreno ¿Qué has hecho? He ido a la isla esta Que está aquí ¿Aquí el perico? Ahí está Te has tomado radio de suba Que parece genia Parece material Eso es de Moreno falso Estuve en la playa 24-7 Es un moreno muy falso ¿Eh, Isan? Quítate esa puta mierda Cuando puedas ¿De acuerdo? Bueno Dicho esto Este, ya te digo Es uno de los míos ¿Vale? Allá donde estoy yo Tiene que estar él Ya te iré informando ¿Vale? Falta más Este, claro Es que él también Está un poco desinformado Está en la misma situación que tú Pero más o menos Sabe de qué palo voy yo ¿Entiendes? Entiendo Sí, sí, sí Ya te presentaré a los otros Que esos son los que ahora mismo saben Son los que están moviendo los hilos Para que todo vaya a donde tiene que ir ¿Se puede fumar? Sí, sí, sí Yo te doy permiso Pues eso ¿Y tú qué estás haciendo? Estoy, Isan Yo soy Alana Alana Gray Un bonito nombre Alana Gray Cierto Gracias, gracias Yo me dedico a ser puta A vender cosas de la lotería Y a predicar la palabra del señor No te gastes mucho dinero en ella, eh Que es muy puta No te gastes mucho dinero ¿Trabajas en el Vanilla? No, no Es freelance Va por su cuenta Independiente Así es freelance Claro que además tú para ella Yo no vivo de instituciones Mi única institución es el señor Cristo Mi Redentor Mi Padre Mi Creador Sí, bueno Tampoco le vendes la moto esa De la locura Ah, por cierto Me tienes que pasar el número de Christoph Que lo he perdido Tengo que proponerle cosas ¿Quién, yo? No, yo Pues claro, hija mía ¿Quién me va a pasar? ¿Isan? ¿Quién no lo conoce? Pero es que le digo al padre Dímelo al padre Y le entiendo El padre, el padre Te mando el número del padre Cierto Lo anotas Venga Perdona, hombre Disculpa que esto no esté decorado Pero esto simplemente es un picadero ¿Entiendes? Para lo justo Escúchame No te preocupes ¿Qué es eso de los negros? Porque no te entiendo Algunos me los miras con desprecio Y luego te voy a hablar con un tipo Que se llama Cuchillo Le llamas Cuchillo Y ahí no hay problema ¿Qué pasa con los negros? Que son de diferentes clases Dentro de la misma clase ¿Cómo va la cosa? Explícamelo No A mí todos los negros me dan asco Independientemente Porque yo creo que los negros Pronto va a haber una supremacía negra Que nos va a superar en números Y eventualmente la supremacía blanca Que es la que ahorita domina el mundo Va a acabar ¿Sabes? Pero Yo soy una mujer Camaliónica Como te había comentado A los gatuzos Bajo mis intereses Bajo mis necesidades Y cuando la persona Ya no me sirva Lo desechas No me sirva negros Sí Vale, vale Ya sea que lo monte Ya sea que lo olvide Ya sea que sabes Sí, sí, perfecto Por el momento O que la verga es este pendejo Justamente el puchillo Entonces Ahorita lo que estoy buscando Es tener más contactos En la ciudad ¿Sabes? Hacerme mujer un poco de todos Sacarle un poco de todo a todos Y luego Dominar este mundo Entiendo Bueno Eso es ¿Ves una gallola? No, no, no Vale, pues vamos para donde Ya lo puedo saber solo Vale Vamos, preciosa Ah, treinta y tres Treinta y tres Ok Entonces eres nuevo en la ciudad ¿No, Gonzalo? Izquierda ahora Lo importante ahora Trabajar Hacer dinerito Tener un colchón de dinero Cierto Por lo menos cincuenta mil Sí Y no lo vayas a gastar En gilipolleses No vayas a cometer Seguro que te has comprado Una casa en Davis Como te han dicho Un apartamento ¿Verdad? No, no Estoy Estoy en el edificio ¿Aquí, Issa? Derecha, derecha O sigue recto Sigue recto Bueno, da igual Ya paramos si tú llegas Luego a la izquierda ¿Vale? En la principal Bueno Lo que te estaba diciendo ¿Cómo se llama? Mauricio, has dicho? Gonzalo, Gonzalo Gonzalo, perdón Gonzalo Escúchame, Gonzalo Mira, te cuento ¿Vale? Lo primero que tienes que hacer ¿Tienes vehículo? Sí, sí Tengo uno Lo has comprado Bien No te compres vehículos de alquiler Es un mal gasto de dinero ¿Ok? Y lo que tienes que hacer ahora es Acumular pasta Acumula pasta ¿De acuerdo? No te vayas a comprar casita Mueblecito para la casita de mierda Que te has pillado ahí No te compres un carajo Como una hormiga Acumula, acumula Vete por la parque ¿Ves esa reja de Ilsan? Por esa reja Vamos a entrar por el parque en privado ¡Hombre! Hombre, dichoso los ojos ¿Qué pasa, fiera? Estoy enseñando las instalaciones a los chicos Vente Así de paso te lo enseño a ti ¿Estás bien? Que digo que estoy enseñando las instalaciones a los chicos Pasa Así de paso también te lo enseño a ti Tenemos aquí un posible inversor ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? De lo de ayer, ¿no? Sí, sí Tienes que dejar de meterte tanta coca, Pablo Vamos para arriba Vas arriba Bueno, vamos a ver Vengan por aquí Bueno, aquí los típicos Los baños y todo ¿Por qué les enseño esto? Porque quiero que sepa simplemente Que no somos una empresa fantasma Sino que tenemos un montón de cosas Actividades Aquí tenemos el croma ¿Qué pasa, Richard? Aquí hacemos grabaciones Bueno, ponemos aquí el fondo que quieras Que quieres estar en Nueva York Te pongo en Nueva York Que quieres estar en Dinamarca Te pongo en Dinamarca Que aquí está metido en un lago Te meto en un lago Así que cómprate un flotador De atreso ¿De acuerdo? Bien Las taquillas, ¿no? Que es algo muy personal Ahí tengo condones y cosas Eso no lo vais a ver Espera, vamos por aquí Bueno, los baños y todo eso ¿Vale? Pues si fuera falta Ahora vamos a bajar la planta Que está inmediatamente abajo ¿Vale? Bueno, aquí está el servidor Bueno, esto nos lo voy a enseñar Muy primero también Vamos por aquí Una planta Bajamos una planta ¿Vale? Venga, vamos a tapar los cojones Bueno, aquí tenemos el estudio de radio ¿De acuerdo? Aquí es donde hacemos radio Todas las noticias de la ciudad Todo eso Se pone aquí el El ¿Sabes? El editor y todo eso Y nos ponemos ahí al fondo Pues a charlar Pues algún día hacemos entrevistas Todo eso Lo gestionamos de aquí Publicidad Todo Dinero Va por aquí Canalizando las publicidades De la gente ¿Entiendes? Sonorizado, ¿no? Por supuesto Por supuesto Ya sabes Aquí vamos a sponsorizar cantantes Un montón de cosas ¿De acuerdo? Tío, ¿y ese disco? Me suena ¿Ese? ¿Ese de Quine? ¿Ese? Es de Lin Manuel ¿Cómo se llama cojones? Lin Manuel Es el de ¿De loco? No, coño ¿Cómo se llama? El Manuel no sé qué El que hace era ¿Cómo se llama? El que está ahora mismo Muy de moda en Broadway Bueno, lleva cinco años ya Ah, ¿el de reggaetón? El de Alexander Hamilton Alexander Hamilton ¿Sabes cuál te digo? Se está forrando el cabrón Lo hemos sacado aquí Y se está forrando el hijo de puta Bueno, aquí está el estudio de grabación ¿Ok? Eso es No Vámonos Bueno, sí se puede No te voy a quitar el placer ¿Sabes tocar la batería, Gonzalo? Sí, tocar guitarra Bueno Cuando demuestres que sabes cantar Aunque sea la ducha Ya vamos a ir Y hablamos con el editor Para que te grabe un disco Se paga, ¿eh? Si no sabes cantar Se paga Para que te lo modifique Con el vocoder Y todas esas mierdas ¿Entiendes? Te ponen el autotune El vocoder El infrarojo 1 El 2 Y te hacen un cambio de voz Que parece que es Ser indión ¿Conoces las Spay Girls? No Pues salieron de sus estudios ¿Los vas a hacer Street Boys? Sí, eso sí ¿Everybody? Con esta canción Everybody Pues eso fue una borrachera mía Es una borrachera mía Fíjate tú No saben cantar Eran unos enuntios Pero mira Hicimos lo que pudimos por ellos Algunos las han ido bien Y aquí las noticias Buenísimo esto Cierto, cierto, cierto Vale, la del tiempo Vamos a hacer también Naked News Para chicas que salgan Con las tetras al área Y así las noticias Son mucho más Atendidas Entonces Bueno, estamos viendo ¿Eh? Cierto Bueno, pues esto ¿Por qué te enseño todo esto? ¿De acuerdo? Porque todo esto Tiene un coste De inversiones Etcétera ¿Entienden? Claro Tenemos un montón De trabajadores Y claro Pues entonces Yo simplemente Ofrezco lo tangible De los negocios Lo tangible Es que tenemos Una sede En la cual podemos Hacer una diversificación Masiva Pero no solamente De este local Sino lo que vienen siendo Los negocios Que vamos a ir montando ¿De acuerdo? Por ejemplo aquí Bueno, me voy a presentar De hecho aquí A señor Porque no lo he presentado Por Dios santo Pablo Sécate por Dios Es que ayer Tuvo un accidente Estuvo mareado Perdido Está bastante mal Estos días Mareos continuos Bueno Pues aquí Pablo ¿De acuerdo? Te presento al señor Gonzalo Es un posible inversor Lleva poco tiempo La ciudad No sabe muy bien Qué hacer con su vida Y yo le he dicho Que su dinero No lo malgaste Que acumule un buen colchón Y que lo invierta Si quiere hacer algo Con el dinero Si no va a desperdiciar Un gilipolle Se va a comprar Una bañera de color azul Se va a comprar Un baño Con musiquita Y le puede decir Varias que no van a dar El paná ¿De acuerdo? El dinero se invierte Eso Él es el experto En finanzas ¿De acuerdo? Por eso lo tengo Lo que yo no sé Él está ahí Para echarme el cable Ah, mira tú Sí, experto Bueno, yo no sé Si ejerce Pero experto letrado En temas de contrato Contratación de personal Recursos humanos Todo lo que viene siendo Todo El cerebro Que te hace falta Cuando tú no quieres escribir Ahí está él Cuando no quieres escribir Él tiene alguien para que exhiba para él Legalizar exactamente Eso es ¿De acuerdo? ¿Quieres montar un negocio? Dinos cuál Nosotros te lo gestionamos ¿Quieres que te lo financiemos? Te lo financiamos ¿Entiendes? ¿Quieres financiar tú algo? Aceptamos el dinero Te convertimos en inversor Te convertimos en accionista En función de lo que tú prefieras Mira, que no quiero riesgos No quiero problema ¿Vale? Perfecto Inversión Eso es Que invierte 100.000 pavos Se te pone por contacto Que recibes un logo De esos 100.000 ¿De acuerdo? En un plazo de tiempo Que nos dé tiempo Reconvertir el dinero Y recibes Pues en vez de 100.000 Pues yo qué sé 130.000 ¿Entiendes? Y te has sacado 30.000 pavos así Sin hacer nada Como los bancos Pero con estilo Eso es Bueno Por cierto Ahora te hablo Ahora te hablo de ahí San Pablo ¿De acuerdo? Que tampoco Es un activo Muy activo Le he hablado de ti Le he hablado muy bien de ti Pablo Le he hablado muy bien de ti Grandes Grandes cosas Le he dicho de ti A lo largo de los años Son muchos años ya juntos Tampoco te lo pueden dar Cierto, cierto Bueno Pues nada Con respecto a esto Ya digo Incluso si algún día Ves que no tienes Donde caerte muerto No sabes qué hacer con tu vida Si ves que necesitas trabajo Yo te pongo aquí de reportero Y ya está En Santa Pascua Si vive tu vida Perfil bajo Para tus cositas Podrías cine Puedes cepillarte alguna zorra De vez en cuando En el vanilla Y ya está Si esa es tu vida Yo no soy aquí Para juzgarte ¿Vale? Bueno Vamos a bajar por aquí Mejor Espérate Yo no sé si era este Sí, este era Bien ¿Qué? Eso es una gilipollas Porque le dije Le dije al arquitecto Digo Coño Ponme un ascensor Que sube Que baje Porque uno para subir Y otro para bajar Es que soy gilipollas ¿Vale? Pues ya está Si ves gilipollas Pues ya está Ya está hecho Y así fue Y gilipollas Nos puso un ascensor Para subir Y otro para bajar Bueno Y ahí está Bueno, ahí está la redacción Ahí es donde están Los chicos escribiendo Y todo eso El periódico El periódico Y todo eso es mierda ¿Vale? Bueno Sí, el ambiente de trabajo Es maravilloso Muy hipster Todo, ¿sabes? Mucho friki Muchos gilipollas Todo un ambiente Muy jocoso Muy amistoso Bueno Pues nada Eso es lo que viene siendo El tour De una de las empresas Que estamos gestionando Con cierto estilo Bueno, muy bien Un segundo Buenas, caballero ¿Qué desea? Hola, hola Nada, nada Solo venía a ver Solo venía a ver Muy bien Pues ya ha visto esto Ya se puede marchar Disculpe Ya la ha visto, ¿no? No lo sé ¿Qué quiere ver? ¿Qué objetivo Tiene esto en la vida? ¿De qué se trata Este edificio? Esto es una empresa De noticias Una macroempresa De noticias Llevamos radio Televisión Radio-televisión Prensa escrita Prensa digital ¿Entiende? Producciones cinematográficas Producciones de radio Música ¿Y dónde puedo ver todo esto? Bueno ¿En qué canal radio? El canal Digamos que está Todo repartiendo Diferentes canales Porque somos Una macroholding Empresarial ¿Entiende? Está la Wizard News Channel De acuerdo Tienen diferentes canales En los cuales Podéis viéndolo En función del artista Si el artista Tiene su propio Seguro discográfico Su propio canal Porque eso Lo que hay que financiar Nosotros hacemos Una producción Para ese artista Por ejemplo Imagínate que tú Quieres ser como Eminen Y tú tienes tu canal Nosotros te producimos El producto Si no sabes cantar Nosotros te autotuneamos La voz ¿Entiendes? Lo pagas Y suenas bien De tal manera Que luego Eso lo puedes poner En tus canales En tus mierdas Hacemos un reportaje Hacemos un reportaje En vídeo Ya me entiendes Te lo ponemos Luego en Youtube Te lo ponemos Donde te salga De los cojones Todo editadito Todo bien montado Y tú Y que parezca Que sabes cantar Que parezca Que sabes hacer algo ¿Qué te parece? Eso tiene un precio Sí, sí, sí Supongo ¿No buscan trabajadores? ¿Algo? Bueno Ahí tienes ahora mismo Las postulaciones En cuanto a lo digital Puedes hacerlo Vía digital Te vienes aquí Hablas con la chica Ven para acá Si quieres trabajar de verdad Sabrás hacer esto Si no sabes hacer esto Directamente es que No pasas el filtro No es la talla ¿Entiendes? Te metes ahí Te escribes ¿De acuerdo? Y ya lo pillará Algunos de mis socios Y te pondrán En el departamento Que tú presides Ya sea televisión Radio Prensa escrita O prensa digital O reportero ¿Vale? Vale, dale Venga La próxima vez Te recomiendo Que vengas mejor vestido Porque así no pasas La prueba ni de coña Y no depende de mí A mí me lo ayuda Dale, dale Ahora vas a tirarme Venga, un abrazo Hasta ahora, tío No sé qué ha dicho el último Pero vamos a darlo por bueno Pues eso ¿Vale? Te dejamos en tu sitio Dime, dime Bueno Y para trabajar O sea, con ustedes O sea, estar en contacto Con ustedes Y andar Por ahí con ustedes ¿Qué tipo de Labor sería? Te cuento Lo primero Es una labor Escúcheme Una labor Iniciar Que tienes que juntar 50.000 Y tienes un plan O 100.000 Y tienes otro plan ¿De acuerdo? Juntas 50.000 O 100.000 pavos Entonces nos lo haces Te hacemos lo que viene siendo Los documentos Escritos para que tú Lo tengas tú también bien atado ¿Vale? Que son de retorno Con una cuantía Un superávit Por así decirlo Y te explicamos también Luego en función De qué cantidad Metas Qué puedes hacer Por nosotros Para que nosotros Podamos hacer por ti ¿De acuerdo? Lo que estamos haciendo Aquí ahora Es venderte un producto ¿De acuerdo? Ese producto Que te estamos vendiendo Tú lo vas a comprar Y vas a formar Parte del producto Si formas parte del producto Tendrás que también Saber vender el producto De tal manera Que ampliemos nuestras redes Porque ahora en breve Van a habilitar Una serie de negocios Una serie de locales Una serie de macroholdes Empresariales Que vamos a comprar ¿Entiendes? Y por eso estamos juntando Financiación La nuestra Y la de gente Que quiera participar En el business ¿Entiendes? Tú solo no haces nada Con nosotros Puedes hacer mucho Sí, 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 sí Pablo, número Dale, 810 8, 7, 4 Pablo, escúchame Voy a hacer una cosa Te voy a meter en el maneteo El coche Voy a tirar por un barranco El coche Y te vas a descansar Porque, querido santo Para tenerte así Medio muerto Vete a dormir ya De una puta vez No, no Lo que voy a hacer Es que voy a ir Por un botiquín Y ahora vengo listo Vale Estás hecho mierda, ¿no? Sí, sí Me ha hecho Eh, Alessandra Ahora te llamo ¿Tienes el coche por ahí ¿O qué? ¿Tienes coche? No le escucho, Alessandra Está hecho polvo Está hecho mierda Es que ayer le atropellé Un coche, ¿sabes? Aquí viene la puerta Cierto, cierto Bueno, al final Se convirtieron en inversores Mira tú que vienes Una cosa nos llevó a la otra ¿Sabes? Bueno, la cosa es ¿Tienes vehículo, Pablo? No Te llevábamos, ¿vale? Perfecto Vamos a llevar aquí a Gonzalo A donde él precise ¿De acuerdo? Y nos vamos a ir moviendo ya ¿Ok? Bueno Pues no sé No sé hacia dónde vas A él Pero ¿Puedes dejarme esa galefisio? Que sí, que sí Estamos Vamos a presentarnos Debidamente, hombre Bueno, bueno Yo soy Sasha ¿De acuerdo? Ok Eso es Buenas Pues nada Vamos al lío Vamos a llevarte para allá ¿Dónde estamos para acá? Afuera, ¿no? Vamos por aquí mejor Sí, por fuera Por aquí, por aquí, dicen Vamos a hacer radio internacional Vamos a meter también radio en Marbella Para hacer emisiones hacia España ¿Entiendes? Con radio Para que todos los rusos que viven en España En la zona de Marbella Nos oigan también ¿Hay rusos en Marbella? Hombre Pues está lleno de rusos Y en Rusia también Hay muchos rusos en Rusia Obviamente, ¿no? Conduce con cautela, Isan, eh Que no están los no pavollos ¿No te gusta lo que te gusta? ¿La guitarra? Sí, sí La música me gusta en sí Eléctrica, acústica Todo un poco, ¿no? Todo A meterme el pago El pago El subsidio ¿Qué dice Pablo? Que sí, aumentarme el pago mensual Es posible, es posible, es posible Escúchame Vamos a dejar de mierda de migajas Y vamos a centrar en lo que importa Necesito, Pablo, que hables con el Josué Y que le digas que suba eso a 500 mil ¿De acuerdo? 500 mil Pues necesitamos juntar como 8 millones ¿De acuerdo? Para comprarle para esos dos edificios ¿Ok? Que ya Bien Y dices también a Richardson Se llamaba así, ¿no? A Richardson le dices Antoine Richardson Vale, pues le dices eso Que suba lo que viene siendo Si quiere meter poco Que meta poco Pero que así El beneficio obviamente no va a ser tanto Que no se venga arriba Que luego son de pedir, de pedir, de pedir Al ritmo que pongan Al ritmo que ganan Exactamente De aumentarse la comisión En función de la cantidad Porque así podemos tener más agilidad Más líquido para comprar Perfecto ¿Qué pasa cuando no conozcan? Ayer A tu hermano Ah, eh Hubo un problema con la esposa Y No lo quiere dejar salir del apartamento Ayer se lo hizo entender Al final se bajó el pantalón Y tuvo que chuparme la polla ¿Sabes? Se lo bajó el pantalón Y me chupó la polla a mí Pasó por el aro ¿Me entiendes? Disculpa que ahora sí Pero es que Se puso mucho leito Y luego me pidió disculpas Entonces ya Hemos empezado con buen pie Sí, es un poco estúpido Pero es inteligente Es inteligente Lo bueno es que Es estúpido Pero es inteligente No sirve Es un estúpido Que tiene inteligencia Dentro de las estúpidas Y escribe bien, eh ¿Cómo escribe el cabronazo? Los textos que ha hecho No los entiendo Pero ¿Qué textos ha hecho? No entiendo la mitad Una jerga jurídica Que Dios santo Lo tiene todo atado El cabronazo Bueno Muchas gracias Un placer, Gonzalo Un placer Y estamos en contacto, eh Perfecto Igualmente Vamos a llevar a este A la enfermería Ok, vamos a la farmacia Está hecho mierda Ya sabéis señores Si os ha gustado el vídeo Simplemente pues Dejarme un like Suscribirse al canal Y todo el rollo, ¿vale? Espero que os guste Y ya sabéis Aquí en la pantalla Tenéis algunos vídeos Que pueden ser de vuestro interés Venga señores Hasta el siguiente vídeo Chao 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 Gracias.